Oye, simulación Mi beca se representa en Exocto y American Boom Presentando ratas nobles que han traído el boom De aspecto engañoso y muy buena actitud Grandes ejemplares compitivos Suspecto, matón, atractiva ficción Parte de todo el mundo, comparten pasión Motando su ejemplar para ganar betting show Internacional, por esas con flow Registros internacionales que apoyan raza Y becas en eventos, dando voz a España Como jueces oficiales que batiran marca Como Juan Villegas y a su lado Claudia Dani Prieto, Juan Gaines, partindo la para Levantando eventos con esfuerzo para disfrutar de esto Para ver quién gana, los mejores perros los que dan la talla Perros muy correctos, marketing donde haya Grandes criadores se ven en pantalla Eslogan, proyectos, arte de batalla Perfecto linaje, se mantiene a raya Y becas se representan el sorteo americano Presentando razas nobles que han traído el boom De aspecto engañoso y muy buena actitud Grandes ejemplares compiten en Dogwood Y becas se representan el sorteo americano Presentando razas nobles que han traído el boom De aspecto engañoso y muy buena actitud Grandes ejemplares compiten en Dogwood Mejores ejemplares en Dogwood concursan Siete secunds o un mes hay pistas y usan Perros muy enanos y cabezas cutan Ahí se ganan premios pero no puntúa La mejor cabeza, mejor estructura La buena pisada y la buena figura Andibula sin tara, nobleza y altura Parecen tallados como una escultura Genética imponente para sorprender De un aspecto fuerte incapaz de morder No juzguen la raza, protectora y fiel No es lo que parece, pues aquí no hay que ver Genética imponente para sorprender De un aspecto fuerte incapaz de morder Genética imponente para sorprender